La gente está metida adentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad de consumo que está montada en función de la acumulación. La gente ni siquiera es consciente de eso. Cuando tú compras algo, no te equivoques, estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. En el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo la mayor cantidad de tiempo posible para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan que no necesariamente son las del trabajo. Pero puede haber gente que libremente piense que a él ya le va bien invertir su tiempo en ganar dinero y con ese dinero comprarse un auto mejor, un coche mejor, una casa más grande. Y que trabaje y que se joda y que trabaje mucho si quiere. Es una decisión libre, pero somos libres cuando se nos impone una cultura de gastar y de gastar. Porque la cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. La felicidad no es una cuestión material. Decían que el hombre feliz no tenía camisa. Literalmente no es así. Eso es una expresión poética y figurada. Mi definición de pobreza es la de Seneca. Pobres son aquellos que precisan mucho. Esos son pobres.